Quiero que tú sepas que tú eres el Dios de la vida Oh sí señor, y que por tus pecados y por los míos Y que por amor a mí, vida fuiste a dar Diga yo sé quién es, yo sé quién es Yo sé quién es El que yo por mí, por ti soy mí No sé quién es, no sé quién es El que yo por mí, por ti soy mí Claro que sí sabemos, se llama Cristo Cristo, se llama Cristo Yo me gozo con él Cristo, se llama Cristo Yo y tú también, me gozo con él Cristo, pero se llama Cristo Y yo me gozo con él Me gozo con él Quiero que tú sepas que tú eres el Dios de mi vida Y que por amor a mí Y que por amor a mí, vida fuiste a dar